estamos en directo en vivo y en el aire bienvenidos amigos de los mercados bienvenidos compañeros traders todo el mundo bienvenidos vamos a comenzar esta edición especial de cobertura de noticias vale vamos a cubrir los inventarios del petróleo del crudo crudo y le vale voy a compartir la publicación lo primero para que vaya entrando la gente vale un momentito dejarme que lo comparto vale y ahora analizamos el mercado que hoy está interesante por fin se está moviendo algo menos mal el mercado en agosto ha estado aburrido no os lo perdáis este directo va a estar muy interesante bien voy a leer el aviso legal y de riesgo ya lo sabéis operar forex cfd eso cualquier tipo de instrumento online es especulativo y de alto riesgo y no es adecuado para todas las personas de acuerdo sólo para aquellas personas que conocen esos riesgos están dispuestos a asumir esos riesgos económicos jurídicos u otros que pueda haber involucrados a la hora de hacer trading vale estaros atentos por favor ya sabéis que la información aquí presentada no es una recomendación de inversión ni es asesoramiento financiero ni son señales ni nada de nada es meramente educacional vale johnny yo siempre dejo unos minutos de cortesía para que vaya entrando la gente que no sea en punto porque además así me puedo quedar luego un poquito más rato después de la noticia porque la noticia es en 15 minutos hay media vale hola angelito la mire ya gabriel julius francisco buen día carlos sabes qué pasó hace unos minutos tremendos velones sí lo sé estoy vigilando y ahora como comentamos esto vale como he dicho hola a toda la familia trader que hacéis que no estáis compartiendo en vuestro muro esto con otros traders estáis tardando eso de verdad que nos ayuda mucho para abrirnos y que conozca más gente estas sesiones buenos días mireya meléndez angelito yulius espléndida mañana máster dice yulius cómo estás de lujo dani buenos días julio etcétera venga que ya va entrando la gente entonces que tenemos dejarme que muevo un poco esto aquí que el micro es grande y me tenemos ahora tenemos inventarios del petróleo en un rato pero antes si queréis podíamos ver la volatilidad que está bonita vale había quitado la cámara ahora sí antoni dice agarré dos compras en el euro dólar esteban buenos días carlos hugo buenas marcelo hola bien 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 yo tengo posiciones también vale hola alexander tengo posiciones si queréis antes de mirar el petróleo como tenemos algo de tiempo repasamos los los pares principales vale hola icaro hello do you speak spanish vamos a concentrarnos vale mirar el euro dólar qué bonito está que entrada que entrada qué preciosidad quién está conmigo aquí quién está conmigo aquí anthony quién está conmigo aquí y otra cosa también que tenéis que ver mirar esto qué preciosidad por favor un saludo a esta mañana lo hubiéramos visto quizás pero un saludo esta mañana no sé quién lo comentó el euro gracias gabriel el euro o si hola fernando freddy que velas de libra dice ahora lo miramos hola felipe fernando dólar suisse me tocó take profit más 50 así es muy bien familia exacto vamos a ver un momento hola la mondia bueno 120 puntos vamos a ver qué ha pasado estaba con la comida vamos a ver qué ha pasado vamos a ver bueno esto ha sido porque ha habido una pequeña noticia un pequeño hay 17 no ha habido ningún determinante en realidad serio ha subido durante unos minutos y en parte es por un tema de noticias que está saliendo con por el tema del brexit vale por lo que veo yo ahora si no me confundo vale el secretario del brexit rap ha expresado su frustración sobre el que negocia con europa y que bueno está llamando que es un fallo que no pueden que no le dan tiempo para hablar cara a cara que no sé qué que tal y luego ha dicho aparte luego al rato dice el ministro rap ha dicho que está confiado de que un acuerdo para el brexit está cerca está se ve venir cerca y que bueno que en octubre probablemente consigan alcanzar un acuerdo en octubre entonces esto ha dado mucho aire mucho oxígeno a la libra estoy en un minuto para un dólar la verdad es que ha subido bastante bien vale esta mañana la libra estaba ya un poquito fuerte la verdad que se veía un poquito la fortaleza esta mañana y si ha habido alguien que ha sido lo suficientemente ha tenido la suficiente suerte como para entrar aquí esta mañana o antes pues y ha dejado correr pues ahora mismo tiene una posición bastante buena con la libra y bueno pues muy bien eso buen trabajo igual aquí no a toro pasado obviamente pero hay otra entrada ha habido otra entrada muy buena vale no ha sido por nada más sin más bueno la noticia del pound dólar perdón del 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 dólar americano del pib pero no ha movido tanto ha sido más bien por lo de por el tema del brexit chicos que parece que pues ha dado algo de vidilla a la libra vale gracias anthony incluso en grupos de ropa gracias anthony que ha compartido os pido que compartáis esta publicación porque esto ayuda mucho nos ayuda mucho a que haya visibilidad a que entre la gente etcétera máster que me la cuenta con esos dos velones bueno moral pues eso cuidado meléndrez cuidado vale ahora mismo te recomiendo ya que no pérez buenas tardes alejandro juaco nos manda un saludo desde bogotá hola perdón cucutá perdona juaco hola johar fernando dice yo entre largo en euro porque me viene el dólar indés y especulé que iba a rebotar en el 94 muy bien eso está muy bien como digo si has quemado la cuenta vamos a una hora y os enseño lo que tengo y vamos al petróleo si has quemado y la cuenta espero que no sea muy doloroso lo que lo que la cantidad que aprendas la lección yo me tomaría un descanso si fueras si fuera tú meléndrez y me tomaría un descanso y vendría mañana fresco a ver qué es lo que he hecho a ver qué es lo que ha pasado a ver qué es etcétera vale lo que ha pasado hola jefferson yo tengo algunas posiciones abiertas vale por fin ha pillado un poquito de volatilidad antes de analizar rápidamente os enseño lo que tengo abierto para darle alegría y salseo y salseo un poco de salsura y se ha dado la primera ley del trading puede pasar cualquier cosa claro ron y exacto por eso eso os comento el tema del riesgo es complicado y hay que mantener siempre un riesgo muy bien definido mucha atención no luchar chicos también cuando tengáis este momento mal alza no suele ser buena idea luchar esto en ese momento quiero decir más tarde vale hay que tener en cuenta eso que puede pasar cualquier cosa el mercado puede seguir subiendo y vender aquí vender aquí vas perdiendo y al final te dejas la cuenta vale entonces ahora lo miramos jefferson un momento vale porque tenemos poco tiempo yo tengo otra compra aquí también en el euro si sólo quería compartirlo con vosotros fijaros que compraza esta mañana en el café y mercados lo vimos sólo había que dejar una orden de compra un baile limit en el 59 60 y muy bueno el euro contra la contra el osi porque ha roto el 160 vale es un número redondo muy fuerte vale y yo ahora que voy a hacer voy a seguir aplicando mi sistema y voy a proteger mis trades vale voy a proteger mis operaciones antes de hacer el análisis del oro yo he cerrado yo he cerrado ya un trozo aquí del euro si vale un largo 70 puntos ha roto el 1.60 al alza mantengo dos posiciones una compra euro si dos compras euro dólar por ahora todo en beneficio dejar correr vamos a esperar no he metido mucho riesgo tampoco pero hemos cogido el lado adecuado el lado correcto euro o si fijaros que compra quedaros con esta compra vale quedaros con esto para replicarlo vosotros impulso descuento y para adelante y en euro dólar pues lo mismo mi salida en el euro dólar encima del máximo yo ahora voy a proteger un poquito también euro dólar y quiero ver cómo rompe el 1.17 al alza bien con fuerza que es lo que quiero ver vale por lo demás el día estaría hecho en realidad es poco probable irme en rojo y bueno solo quería compartir con vosotros estas operaciones de esta mañana del café y mercados y demás vale que si está siendo un buen día por lo menos el sistema está comportándose muy bien vale el mercado y el sistema bien ahora voy a hacer un análisis muy rápido jefferson de oro que lo tenías esta mañana también ahí mientras estemos por encima del 1200 para mí está alcista cuidado a corto plazo cuidado con el 1215 que es una resistencia muy fuerte y ahí nos va a ver nos va a dar claramente la dirección si rompe el 1215 es probable que continúe al alza y si se da la vuelta y rompe el 1200 a la baja entonces me pondría en modo venta otra vez vale bien ya sabéis como ha dicho ron y la primera ley del trading puede pasar cualquier cosa no ha pasado nada en realidad oscar dice pero que es lo que ha pasado ha habido una pequeña un comentario de un en el pound yen simplemente ha habido un pequeño comentario de un ministro que está encargado del tema del brexit y ha dado un comentario diciendo que primero ha dado uno negativo muy pronto y luego ha dado uno muy positivo diciendo que está seguro que se va a llegar a un acuerdo en octubre que todo muy bien que tal y cual y eso le ha dado ese esa velocidad no ha pasado nada en realidad habrá activado muchas órdenes de compra y para arriba vale rafa dice tenía una venta y me salí justo cinco minutos antes que bien que suerte bien tenemos en unos minutos los inventarios del petróleo vamos a dejar un momentito de lado las divisas y vamos a centrarnos ahora en el petróleo vale bien entonces qué pasa con el petróleo chicos y chicas que está ligeramente alcista en semanal por lo menos pero muy a largo plazo yo ya lo comenté en su día había un dos niveles muy claros muy sencillos muy buenos yo lo veo a largo plazo el petróleo aguantando entre el 77 y el 58 vale estas dos zonas lo veo en un mercado incluso un poquito alcista pero lateral vale a largo plazo lo único que he hecho es tirar un fivo semanal bajista del máximo al mínimo y racionalizar y pensar un poco estos números estos números son buenos para el mercado no son ni muy caro ni muy barato en el petróleo no entonces es una zona en el cual pues se va a sentir a gusto el petróleo los productores los consumidores más o menos etcétera no que sigue dando beneficio no es muy caro no es muy barato y me parece que se puede mantener aquí en esta zona el petróleo a largo plazo más a medio corto plazo lo veo un club empezando a lateralizarse un poco a empezar a estar lateral vale lateral aunque la ha intentado hacer una especie de cambio de tendencia aquí por debajo del 67 pero se ha dado la vuelta entonces yo viendo cómo está el dólar hoy lo veo más alcista el petróleo que otra cosa para el día de hoy entonces yo voy a tener mucho cuidado porque ya tengo alguna operación abierta y no quiero tampoco poner en riesgo demasiado el día freddy tengo que mirar el petróleo ahora lo siento chicos vale luego leo vuestros comentarios quedan dos minutos entonces quiero quiero ver el petróleo freddy vale no tanto divisas ahora qué pasa luego 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 no luego tendremos tiempo no os preocupéis el 70 está muy cerca estamos al lado del 70 chicos y rompe el 70 el petróleo puede dar un buen impulso vale nos quedan dos minutos yo voy a estar atento por ahora no voy a dejar ninguna orden ni voy a operar ni voy a hacer nada voy a estar atento al comportamiento y ya veremos lo que pasa una compra quizás en el 68 73 aquí abajo en esta zona si veo que rebota bien puede ser interesante porque vemos que se ha comportado bien en esa zona un breakout yo no lo cogería del 70 cogería solo el retest vale bien quedan 45 segundos si tenéis una operación en petróleo mucho cuidado y mucha precaución vale agarraros poneros el cinturón voy a poner el dólar canadiense a la izquierda porque también tiene una alta correlación y y ahora nada vamos a esperar la noticia a ver qué sale qué dato sale de inventario y a esperar de acuerdo bien 15 segundos concentración chicos cuidado con el riesgo suerte vamos a ver qué pasa sale la noticia hace la rotura del 70 ha hecho un gap de la fuerza que tiene vale ha hecho un gap es totalmente normal hace un gap súper rápido eso es fortaleza vamos a ver si lo cierra menos 2,6 vale no es mal dato menos 2,6 millones de barriles menos en el inventario vale eso puede tener varios varios motivos pero suele ser buena señal vale que está habiendo salida del crudo que se está vendiendo o que ha bajado la producción también puede ser pero no suele ser el caso vale aún así también si bajará la producción en teoría debería de encarecerse también vale o sea que en este caso la noticia ha sido se esperaba que bajara menos 0.7 millones ha bajado menos 2.6 está jugando con el 70 el dólar canadiense a la izquierda no tiene casi reacción ya sabéis que el canadiense tiene el dólar canadiense tiene una correlación alta con el petróleo tiene alta correlación vale ha roto el 70 hay una oportunidad de breakout ahí yo no la voy a coger está a punto de completar el rango vamos a ver qué pasa ha hecho un gap la verdad de la fuerza que ha tenido estoy en 15 minutos ha salido menos 2,6 2.6 millones de barriles menos en el inventario vale millones de barriles y ahora a esperar tener un poquito de paciencia ahora veo vuestros comentarios por favor tener un poco de paciencia si se mantiene por encima del 70 es señal de fortaleza de acuerdo si se mantiene por encima gracias por los likes siguiente resistencia 70-54 vale esa es la siguiente resistencia importante 70-54 siempre que se mantenga por encima del 70 le da fuerza vale después de ahí 71-25 bien el canadiense francisco el canadiense el canadiense parece que está rompiendo esa zona yo ahora no me quiero comer el pullback del euro dólar porque tampoco está ultra fuerte vale no está tampoco ultra fuerte y yo voy a estar muy atento a mis salidas lo tengo muy claro vale no quiero comerme el pullback entero estamos en una zona del 1.70 es un número fuerte a ver si lo consigue romper y voy a mantener un ojo al euro o si también que también está interesante y está en modo pullback también ahora vamos a ver qué pasa vale cuidado precaución el 1.60 hasta ahí no le voy a dejar mucho rango de pullback vamos a ver el petróleo que hace se mete por debajo del 70 puede ser una señal de vuelta cuidado y estar en rango porque aquí se ha comportado bajista con anterioridad y puede ser una señal de vuelta un poco vale si os fijáis a la izquierda la última vez ahí hubo venta entonces hay que estar muy atentos si alguien está operando petróleo no sé si hay alguien operando petróleo que lo comente yo me voy a esperar por ahora no voy a digamos a tocar nada vale no voy a tocar nada en el petróleo ahí están marcados los niveles voy a estar muy atento voy a leer los comentarios un segundo 111.107 no entiendo hacia dónde vas tu orden Freddy porque estás poniendo un comentario ahí súper largo que tenías una orden en 111.07 y ahora está en 111.48 por favor explica si existe posibilidad de un retroceso esa pregunta siempre existe posibilidad de un retroceso siempre la cuestión es la dirección principal si tenéis dudas mirar gráfico diario y semanal el yen está ahora débil pero el dólar tampoco está muy fuerte vale Freddy Jeremy me pregunta que hora te levantas no es muy determinante la verdad esa pregunta Alejandro dice hermano el sistema puede comportarse bien el mercado puede estar volátil pero siempre hay que hacer hincapié en que si uno no es exigente y disciplinado con uno mismo y con una estrategia ganadora no vale de nada así que tu mérito también está ahí gracias Alejandro así es así es Jeremy yo estoy en España vale entonces aquí tenemos una diferencia horaria importante ¿de acuerdo? ahora mismo es por la tarde Johnny comenta que aquí en Colombia siguen aumentando el precio de la gasolina y eso también es también por los distribuidores por las empresas por otros factores no tanto por el precio del petróleo pero que también está subiendo ¿de acuerdo? en cierta medida vamos a ver cómo se comporta ese gap de 15 minutos ahora se ha metido debajo dice José Javier muy buenos días Carlos amigos familia TICMIL estado desconectado dos meses pero ya de vuelta y con fuerza muy bien José bienvenido Anthony esta noticia es favorable para el petróleo en teoría y suele estar correlacionado con el canadiense ¿vale? hola Agustín hola Marino hola Borja Rafael bienvenido muy bien Jaime dice entré en venta en el petróleo casi lo más alto en positivo ya el stop loss muy bien Jaime buena suerte con la venta cuidado ahora con la vuelta simplemente mucha atención vamos a ver el euro dólar si es capaz de romper el 1.17 que no lo tiene muy claro no veo yo que tenga muy claro el euro dólar esa rotura del 1.17 ¿vale? mucha precaución yo incluso estoy por cobrar un trozo si veo que esta zona rechaza es incapaz de romper el FIBO y el 1.17 es medio señal de venta ¿vale? perdonad que es que me estoy riendo porque Anthony creo que quería decir entendido mi capitán y ha dicho entendido mi capital ¿vale? bien cuidadito con el reversal chicos y chicas porque el dólar puede darse la vuelta anytime en cualquier momento ¿vale? ya siempre hay gente que entra así como está entrando mucha gente nueva que vienen a que no aportan mucho la verdad es una pena porque no se da cuenta de que estamos hablando del petróleo hoy principalmente y que el dólar lo voy a ignorar pobrecito no puedo mirarlo ahora I'm sorry Icaro I cannot look at it right now we are focused on oil no está muy volátil la verdad es que no está muy volátil y la rotura falsa del 70 sí que puede dar un poquito de fuerza bajista nadie tiene operación en el oro perdón en el petróleo en oil quizás Jefferson que opera mucho el petróleo tiene alguna posición Jefferson ¿tienes algo en el petróleo? que alguien comente si alguien tiene algo en el petróleo dice Jaime el euro puede darse la vuelta ha bajado el franco suizo una temeridad y puede subir y hacer bajar el euro claro está si respeta la correlación que tienen bien visto Jaime el dólar suiz está muy correlacionado también y el franco suizo y suele tener una correlación alta y mantenerla Jaime ¿vale? esto es el dólar suiz imagino que Alejandro que estaba vendido compañero trader de la sala estará contento porque está rompiendo a la baja hay un rompimiento bajista y ¿qué pasa? que mucho cuidado chicos y chicas con este FIBO y el dólar suiz hay un FIBO semanal que ha roto eso es buena señal el 97.31 ¿vale? mientras se mantenga por debajo de hecho un test ahora de ese FIBO sería una posible entrada de venta en esa zona ¿vale? estaros muy atentos también a este par porque puede dar alguna oportunidad buena me gusta a lo largo ahora en Europound comenta Oscar también los descuentos también me parecen interesantes lo que pasa Oscar que la libra ahora con la noticia que ha tenido uff quizás no hoy quizás mejor mañana o un día de estos que veamos un poco de paradita aunque ahora hay un FIBO ahí importante si es cierto y el 0.90 que es buena zona ya lo ha testeado yo quizás me esperaría a que el precio empezara a cambiar la serie ahora pero me gusta no es mala idea ese largo tampoco te lo digo en serio que tampoco es mala idea ¿vale? ¿por qué? porque tienes un riesgo pequeño puedes poner un stop de 10 puntos 10 pips y estás comprando un descuento entonces lo que pasa que el momentum la velocidad es bastante bajista hoy del euro libra o alcista de la libra pero no me disgusta para nada ese Oscar no me disgusta para nada porque está el 0.9 ahí el 0.90 ¿vale? ¿con cuánto dinero puedo operar en el petróleo? el lote es de 1 ¿estás con Tickmill Anthony o no? exacto Fernando justo eso era lo que comentaba ahora el FIBO alcista del dólar suiz si lo tuve Carlos compra desde el 68.40 yo sé que Jefferson tenía mira yo tenía un buy limit también por ahí nunca se activó qué pena es hora de quitarlo 68.40 bueno pues era una buena compra entrada era una buena compra ¿vale? hasta el 69 ha salido más o menos bien 0 petrol gasolina en el coche y gasolina en la moto poco más ese es tu largo ¿no? Icaro mi portugués es que está mi portugués está muy muy flojo había una época que yo hablaba un poquito de portugués en serio pero ahora mismo está muy flojo Icaro si vosotros queréis ver spread Tickmill web page you can see o aquí arriba también ¿vale? a la arriba a la izquierda también podéis ver el spread si queréis ver los spread que tiene Tickmill la página de Tickmill a la derecha según abrís podéis ver los spread aquí ¿vale? Icaro you can see it here you check all the instruments and you can see them no sé si hablará inglés lo mismo no habla inglés ¿vale? le voy a pasar el enlace para que lo vea para que pueda ver los spread que hay en los principales pares dólar yen 0.4 ¿vale? Interbank ojo al al petróleo a la derecha podéis ver el reversal en el 70 buena entrada para Jaime creo que estaba corto desde el 70 muy buena entrada ahí ese failure de romper el 70 esa rotura falsa del 70 buen trabajo Jaime cerrando ya un parcial en el petróleo dice y como lo comenté antes stop loss en positivo ya que haga lo que haga el petróleo ya nos ganamos un pequeño recorrido muy bien Jaime buen trabajo disculpa para principiantes como yo ¿crees que el petróleo es un buen activo para operar? no la verdad es que no Johar no para principiantes la verdad es que no hay ningún activo bueno para operar digamos que no hay un activo como el kindergarten o un activo para peques en plan no hay un trading de guardería no es que vaya no es un comentario a ridiculizar Johar o hacer ningún contra ti Johar quiero decir pero es una broma pero no hay digamos una liga menor o sea no hay aquí el trading es difícil en todo entonces en todos los instrumentos ¿qué pasa? que el petróleo está muy manipulado ¿vale? ¿por quién? por la OPEP entonces y por los productores por los distribuidores tiene una manipulación un poco lo digo abiertamente no tengo ningún problema es un mercado menos líquido que el forex que se puede manipular más fácil que tiene no está limpio siempre fíjate ¿no? no tiene siempre esa limpieza o esos ciclos que tiene el forex que es mucho más cíclico es mucho más cíclico el forex que el petróleo lo ve un poquito más sucio y además no le veo con tendencia clara en diario ahora mismo en yohar ¿no? entonces el petróleo ahora mismo en el momento en el que está a lo mejor no es tan interesante si lo pillas en una tendencia ¿vale? no lo veo fácil fíjate para principiantes ningún instrumento pero el petróleo quizás menos no lo veo fácil del todo ¿vale? porque hay mucha manipulación por la OPEP como he dicho hay manipulación por los productores no es tan líquido etcétera hay diferentes productos de petróleo el West Texas tienes el petróleo el refinado tienes varios tipos de petróleo ¿vale? yohar entonces yo hago la cobertura porque es importante es un producto importante y y hay que tenerlo en cuenta ¿vale? pero mucho cuidado como ves ahora por ejemplo yo no lo he operado porque este tipo de acción es complicada rompe el 70 se da la vuelta saca 30 puntos como no estés muy rápido ahí no no se pilla una buena operación ¿de acuerdo? hay que estar muy muy concentrado bien voy a leer los comentarios dejo abierto esto y vamos analizando el mercado en busca de cosas interesantes y oportunidades soy sincero la verdad contigo Johar la verdad te voy a decir otra cosa también es más el forex también es un mercado difícil para principiantes también es que no hay ningún mercado fácil a lo mejor para principiantes es que no es que no te puedo recomendar ningún mercado para principiantes soy sincero contigo Johar la verdad es que el petróleo yo no lo opero mucho porque es complicado es complicado de operar ¿vale? entonces un mercado a lo mejor que sea más tranquilo renta fija ¿vale? pero para principiantes la verdad es que cualquier mercado es difícil incluso el SP500 da igual el IBEX 35 las acciones telefónica cualquier acción vamos a ver un momento hablando del 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 Standard & Poor's 500 esto es el el SP500 chicos atención un momento voy a desviarme a los índices ojo ojo al SP500 que ha roto ya el 2900 está muy fuerte está muy fuerte tiene fortaleza al alza ha roto el 2900 se mantiene por encima de este máximo esto es interesante ¿vale? el SP fijaros y tiene mucha fortaleza ¿vale? mira fíjate Johar a lo mejor ahora el SP500 pues lo veo más fácil de operar que el petróleo mucho más fácil ¿ves? en este momento en el que estamos lo veo más limpio más tendencial fíjate más limpio más tendencial buscar solamente descuentos simplemente buscar soportes y resistencias comprar dejar correr lo veo más fácil que el petróleo por ejemplo el SP500 Anthony dice por ahora no quiero recuperar mi cuenta que lo dejé en 20 dólares en otro broker y de ahí aumentar mi depósito en TIC1000 seré TIC1000 de corazón gracias Anthony buenos días a todos Carlos dice Merari dice ¿qué es el spread? muy bien te lo explico muy rápidamente el spread es la diferencia entre el mejor precio de compra y el mejor precio de venta disponible ¿vale? en el mercado siempre hay vendedores y compradores ¿vale? siempre hay alguien que te lo vende más barato el que más barato te lo vende y el que más está dispuesto a pagar por ti ¿vale? por ese por ese producto y lo ves aquí arriba a la izquierda ¿vale? si hacemos F9 también lo puedes ver ¿vale? el spread es la diferencia entre el mejor precio de compra y el mejor precio de venta en este momento preciso disponible por el mercado ¿vale? de todas formas no voy a hacer mucho hincapié en eso y lo que voy a hacer es dejarte el enlace a un vídeo donde explico el glosario de estos términos más sencillos para gente principiante que está empezando como tú y otras personas ¿vale? para que lo estudies y no desviarnos ¿vale? como veis TIC1000 tiene el spread interbancario como tiene que ser porque TIC1000 es un broker FN es decir no va es un o DMA o STP es un broker que tiene bancos y cruza los bancos no hace la contrapartida no es market maker entonces el spread es el interbancario hay cero puntos casi plano ¿por qué? porque es un instrumento muy líquido el euro dólar ¿vale? es uno de los instrumentos más líquidos del mundo ¿vale? entonces ese enlace Merari va para ti y para la gente nueva que quiere aprender sobre el trading estos glosarios de trading estos conceptos de trading más complicados bueno complicados que pueden parecer complicados pero que son un poco básicos bien hola Saulo hola Luis un webinario sobre qué deberían operar los principiantes es que Fernando es que los principiantes no deberían operar eh soy sincero con vosotros o sea ¿vale? voy a cobrar un trozo probablemente en breve porque el euro dólar no hace continuación vamos a ver un segundito qué pasa los principiantes no deberían de operar en real deberían operar a lo mejor en demo e ir preparándose ¿vale? si no sabes lo que haces cualquier mercado es difícil punto yo recomiendo operar en demo para aprender la plataforma para aprender cómo funciona para aprender la psicología para que puedas perder todo el dinero del mundo que es dinero ficticio en demo ¿vale? para ir desarrollando una estrategia y luego con el tiempo cuando le coges el punto entonces ya empiezas a pasas a real con una cuenta pequeña haces una prueba vas poco a poco ¿vale? Fernando entonces y el resto no recomiendo a los principiantes operar es mi sincera yo soy trader antes que nada ya lo sabéis es mi sincera recomendación ahora bien si alguien quiere operar con poca experiencia y quiere operar el forex es un mercado que puede parecer más complicado de lo que es es un mercado muy profesional pero que tiene unos ciclos muy bien definidos ¿vale? ¿a qué me refiero con esto? el forex es un mercado que tiene unos ciclos muy bien definidos de volatilidad y de movimientos y eso hace que aunque no se pueda predecir porque es imposible predecir la dirección te puedes anticipar y estar anticipado al momento del día como esta tarde como ahora en el que hay una alta probabilidad de que se mueva ¿por qué? porque es muy cíclico ¿vale? la volatilidad como ya he enseñado muchas otras veces ahora mismo estamos en el momento del día en el euro dólar que más volatilidad hay del día por estadística ¿vale? de acuerdo en las últimas 10 semanas esta hora del día es la hora del día cuando más volátiles ¿por qué? porque están los traders de Nueva York los traders de Europa la gente de las noticias que hay noticias hasta ahora normalmente entonces yo sé que hasta ahora el euro dólar se va a mover se va a mover y voy a estar muy atento es predecible que se moverá hacia donde no lo sé pero es tiene es muy cíclico ¿vale? entonces una vez que le coges el tranquillo y el gustillo y la personalidad de cada instrumento porque es cierto que los instrumentos tienen como una personalidad pues con el tiempo es muy muy satisfactorio y muy gratificante el Forex en realidad por lo menos para mí lo está siendo pero Fernando la idea sobre de qué deberían operar los principiantes es interesante y la voy a tener en cuenta y comparamos obviamente hay productos muchísimo más complicados que el petróleo muchísimos más complejos que eso sí que no sería para principiantes ¿de acuerdo? como hacer por ejemplo un forward compuesto un straddle coberturas con opciones etcétera eso es muy complejo es más complejo dejadme un segundo que estoy leyendo en los comentarios vale dejadme un segundo que estoy leyendo en los comentarios que hay algo interesante el petróleo de momento está en una zona de aceptación esta señal de arriba es señal de venta ligeramente pero lo veo más en rango no lo veo tan direccional aguantar chicos estaros concentrados vamos al mercado mucha concentración vale y ahora continuamos que nos queda todavía un rato si cae el 69,42 se puede acelerar el petróleo bien soy sincero con vosotros vale porque Alejandro dice y ya te cambio del tema vale dice el mercado no entiende de experiencia estoy leyendo un comentario de Alejandro cuando arrasa arrasa con todo y cuando llena la saca igual lo importante es subir en el bus adecuado eso es Alejandro muy bien el mercado no sabe si tú eres principiante yo ojalá he hecho una buena pregunta es muy buena pregunta recomiendas el petróleo y mi recomendación es no para los principiantes el mercado no me conoce no sabe quién eres no sabe cuánto tienes en la cuenta no personaliza tú dejas un euro en el mercado y el mercado se lo va a llevar si no lo haces correcto no hay un dinero suficientemente grande que no se pueda perder en la bolsa ya lo he dicho el mercado puede permanecer más tiempo irracional que nosotros solventes como decía Keynes entonces puede seguir subiendo y tú vendes y sube vendes y sube vendes y sube pero qué pasa y al final cuando ya te has fundido la cuenta se da la vuelta y deja de parar ¿por qué? deja de subir ¿por qué? porque lo que has hecho tú le ha pasado a cientos de miles de traders igual como tú que han luchado ese movimiento cuando ya la mayoría está que ya han roto y ya no queda más gente para para vale para hacer daño un poco daño económico es la realidad el trading ¿de acuerdo? esto es competitivo es muy competitivo este trabajo muy competitivo contra ti mismo y contra el mercado el resto de traders entonces a ver quién consigue el mejor precio la mejor entrada la mejor salida ser más rápido más listo etcétera entonces claro ¿vale? no el mercado no digamos que no va a dar un trato preferente a ay pobrecito es más novato y tal no el mercado no tiene no feelings ¿vale? sí la subida del pound dólar está de locos yo el euro pound por eso me estoy esperando no voy a comprar en el 0.90 no sé si lo has hecho Oscar ten mucho cuidado porque la libra hoy está muy fuerte por la noticia que ha habido y esa fortaleza no va a cambiar así va a mantenerse es muy probable que se mantenga no creo que cambie de repente muy fuerte y de repente ¿vale? eso no creo que cambie entonces ha caído el 90 ¿sabéis por qué lo sé también eso? que esta tarde termino de enviaros a todos el indicador del ATR porque el ATR lo está expandiendo lo completa y lo expande lo sobrepasa se mueve más del rango esperado más todavía y eso requiere esfuerzo liquidez dinero ¿vale? todo esto que os digo chicos son parecen tonterías o cosas que no entendéis a lo mejor hacerme caso quedaros conmigo un rato y pensar en esto porque esto os va a marcar la diferencia yo voy a cerrar el euro dólar el de abajo he cerrado 26 pips he cobrado hay algo euro si no voy a cerrar porque está mucho más fuerte lo podéis ver no voy a cerrar no hay motivo ahora mismo pero el euro dólar tengo un motivo claro ¿cuál es? que es la rotura falsa del 1.17 punto yo tengo mis reglas mentales mi sistema mi plan en papel y claramente también lo que lo que sé lo que quiero ver entonces si hace una rotura falsa reduzco el riesgo que es el principal objetivo del trader ¿bien? ahora Jaime ha hecho un comentario dice volvamos al petróleo dice al petróleo se le debe dar con dos pares el dólar cat y el cat yen tiene una buena correlación pero no nos podemos fiar siempre de las correlaciones una recomendación para considerarle las correlaciones siempre van a ser más violentas Jaime y más importantes cuando el petróleo voy a poner uno limpio haga algo nuevo importante es decir cuando el petróleo haga un nuevo máximo anual cuando el petróleo rompa el máximo del año el 75 estoy en semanal ¿vale? cuando el petróleo diga oh ha roto un nivel muy importante ha hecho un nuevo máximo y salga en todas las páginas en todos los periódicos entonces ahí vamos a ver que ha hecho el dólar cat ha roto máximo también o no ¿cómo se está correlacionando aquí? positivo negativo neutral hace un nuevo máximo histórico o lo que sea el petróleo ¿cómo se? porque ahora mismo la correlación que pueda tener en esta zona Jaime y el resto pues es más es menos digamos importante menos determinante porque el petróleo está en rango ahora está en lateral entonces ¿vale? y si os dais cuenta se parece un poquito al dólar cat pero al revés ¿vale? no sé si lo veis ¿vale? cuidado ¿de acuerdo? cuidado con eso entonces claro no es tan fácil gracias Gabriel por echar una mano con Icaro que uno parlo muy topón cerró el gap solo para seguir con su estructura Francisco ¿te refieres al petróleo? siempre que me habléis de algo importante darme datos claro Alejandro la cuenta demos lo mejor pues entonces no lo sé Luis si no estás con Tickmill no es que no te puedo ayudar no es porque no quieras es que no puedo ayudarte porque no sé tu broker con quien trabajas entonces ya que hay estas sesiones gratuitas si te gustan pues anímate y cámbiate chico ¿qué te voy a comentar? es que no sé cómo tiene tu broker no lo sé cómo lo tiene ¿no? entonces si te beneficias de las sesiones lo menos que puedes hacer es venirte con nosotros Johar principiantes seremos todos siempre en alguna cosa hasta el último día no pasa nada gracias amigo me gusta tu sinceridad y tu tu claridad esos índices complicados el Nasdaq también hola Jefferson dice Junior yo compré es una marca de relojes pero será acciones esas Carlos Junior 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 por favor por favor lo primero de todo las reglas del chat son no escribir en mayúsculas no hacer ninguna publicidad no hacer ninguna publicidad de ninguna marca yo no sé si van a ser acciones o no no tengo ni idea y la verdad es que no me interesa mucho Junior si le das en propiedades le das palomita al que dice Ask no entiendo lo que estás comentando Jaime dice entré en corto en este momento euro si no lo entiendo si me dices tu razonamiento cuál es la razón puede haber una razón ojo yo no te digo que no pero cuál es tu razonamiento porque entras en corto aquí yo veo alguna cosa que me pueda indicar algún corto pero todavía no hola Saulo un saludo amigo gracias muchas gracias Merari a ti también saludos Jefferson espero que os esté gustando este evento de hoy este directo hay calidad hay trading en directo en vivo y en directo cuenta live no aceptéis imitaciones bien tengo cuatro años operando y apenas soy rentable dice Eduardo eso es totalmente normal Eduardo no pasa nada vale es totalmente normal a mí me costó por ahí más o menos estuve tres años hasta aguantar estar plano tres cuatro años y a partir del cuarto quinto año ya empiezas a tirar para arriba o sea no es llegar y besar el santo como decimos aquí es requiere un tiempo vale ojo al petróleo la gente que esté corta el 69 69 cuidado noticias vale están hablando del Brexit chicos entonces mucho cuidado con la libra vale porque ahora hay hay charla del Brexit están hablando entonces en cualquier momento en que el secretario rap del Brexit sale y dice cualquier cosa eso se dispara entonces cuidado con el riesgo está fuerte hoy el Brexit se percibe fuerte vale Carlos una pregunta cuando hablas de los índices como el SP500 o el Nasdaq también aplica a futuros me refiero a la forma de operar a ver un producto es un producto o sea un producto un activo es un activo vale un activo financiero ese activo financiero puede tener subproductos vale es decir en el SP500 tienes el Mini el Futuro tienes el Continuo o sea tienes diferentes productos del Mini el Grande vale que es como es más accesible no hay que operar contratos grandes vale hay diferentes productos CFD como lo que pueda ser esto porque esto no es un futuro lo que tenemos aquí es un CFD el precio derivado de esos subproductos del activo principal son siempre del activo principal Mireia no sé si me entiendes se usa como base el índice el índice principal de acuerdo y después de ese índice hay muchos productos que cogen el precio y replican el precio es exactamente el mismo que del activo principal vale entonces cuando me refiero al SP500 me refiero al Mini al SPY al al futuro todo vale a los futuros al SPY a las opciones del SP500 todos los todos los los activos relacionados todos los productos relacionados con el activo del SP500 vale no sé si me he explicado creo que está claro verdad NASDAQ vale en la CME hay muchos productos hay unos cuantos el Mini el SPY vale de acuerdo entendéis esto es Chicago Mercantile Exchange dentro de los en los negocios tienes el Mini el SP y dentro en Index tiene que haber muchos más productos hay muchos más de los que pensamos del Mini vale el Mini el Dow y luego ya las opciones vale tampoco hay infinitos hay dos o tres y las opciones y los CFDs derivados bien lo podéis ver en la página si alguien opera futuros pero operar futuros es muy caro vale en comisiones bien espero que haya quedado eso la forma de operar en realidad a mí da igual que sea el activo que sea porque un gráfico es un gráfico es un gráfico al final hola Marta buenos días master dice gracias lo que nos transmite si seguro que funciona fueron cuatro operaciones me sacó en dos y dos en positivo sin embargo respetando el plan son más los pips en positivo yo por ahora esta semana la verdad es que he hecho poco trading y ahora miramos como va mientras esté por encima del 1200 Jefferson yo estoy un poquito alcista el oro Pastrán hace una buena pregunta dice hola Carlos como hago para que mi plataforma de TIC 1000 tenga más símbolos de inversión es muy sencillo solo tienes que ir a observación del mercado o market watch si lo estás viendo en inglés o hacer un control M y ahí haces clic derecho y le das a símbolos o control U también te puede llevar directo en control U te lleva a los símbolos vale y aquí no lo estoy haciendo mal en observación del mercado lo haces clic derecho y le das a mostrar todo mostrar todo y aquí ves todos los símbolos que tienes a tu disposición vale los índices las divisas los CFDs petróleo energía etcétera clic derecho mostrar todo vale observación del mercado clic derecho mostrar todo bien bien parece que el euro dólar quiere atacar otra vez el 1.17 debido a la debilidad del dólar precisamente por la libra que ayuda al euro a subir dice Rafael pareciera que el mercado estuviera en tu contra pues para estar en mi contra la verdad es que se está poniendo se está portando genial sí miraré el dólar yen no problem a mi euro dólar me ha sacado estos blos pero estaba previsto en el riesgo entonces es un buen trade cerrando largos del euro para que baje dice Marino yo me espero ha respetado el fibo teníais otra entrada aquí yo la he puesto no he dicho nada pero estaba en vuestra en vuestra cara en frente vuestra mientras estamos hablando yo la he visto no la he cogido porque ya estoy comprado pero teníais otra entrada aquí si estáis ahí ya vais más 10 pips yo la he puesto delante la zona azul era zona de compra yo la pongo luego ya cada uno hola Carlitos te mandé un mail abrazo gracias por todo el apoyo diario Javier y el resto esta tarde hoy ya estoy con los mails y os llegará la respuesta esta tarde ¿vale? a todas vuestras solicitudes bien hola Alfredo Mijail dice Yojar todos estamos en distintos niveles pero algo es real y es que todos hemos sido nuevos en algún momento paciencia y estudio exacto Alejandro gracias por el apoyo a la familia trader eso es un compañero gracias unete a Tickmila y galletitas y gorritas y buen rollo y buenas clases bien antes de que avance más el tiempo me gustaría recordaros una cosa antes de terminar queda todavía algo de tiempo para la gente que esté en Latinoamérica la gente de Colombia todos los queridos traders colombianos y mexicanos quiero recordaros que el 21 de septiembre en Bogotá voy a estar allí personalmente haciendo un evento de Forex un seminario de trading en general aunque hagáis otros mercados voy a tocar mucho la psicología sistemas herramientas juegos estructura de mercado acción del precio volumen no os lo perdáis ¿vale? si no podéis ir invitar a algún amigo para que luego os cuente todo el seminario porque va a ser interesante las plazas son limitadas 21 de septiembre en Bogotá 23 de septiembre en Ciudad de México México DF ¿vale? no os lo perdáis os dejo el enlace en el chat apuntaros como dice Anthony hay galletitas gorritas etc yo ya he regalado unas cuantas bueno no sé tendré unos pelos estoy despeinado ¿vale? no pasa nada yo ya he regalado unas cuantas ¿vale? la verdad es que molan bastante you want traders we want traders to succeed ¿vale? están muy bien son de calidad además las gorras y bueno se están haciendo polos hay regalos hay detalles sobre todo los detalles es que cuidamos lo que a mí me gusta porque yo soy el mero analista cuidan mucho a los clientes ahora lo miro Oliver muchas gracias hace rato tenía esa duda gracias Mireia muchas gracias os he dejado ahí el enlace apuntaros la gente que esté en Colombia en México que quiera asistir es un evento muy especial muy importante no os lo perdáis gracias Wilmer Jaime muchas gracias no os lo perdáis no os lo perdáis apuntaros ¿vale? tenéis que poner vuestros datos ahí en esa dirección que ha puesto al final Jefferson dejaré la dirección de correo vale Rafa vale 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 Jorge mira lo que dice Jorge dice saludos y bendiciones maestro gracias a ti encontré la consistencia y la la comodidad ¿no? que es estar tranquilo ¿verdad? tener operaciones abiertas y no estar preocupado ni volviéndose loco ni nada gracias gracias Jorge es un verdadero placer para mí estas son las cosas que me hacen feliz cuando doy clase y enseño que creo que estoy haciendo una diferencia en algunos de vosotros en Colombia el 21 el próximo sorteo no lo tengo claro ¿vale? Luis ya te puedes apuntar compañero ya te puedes apuntar te meto en la maleta si quieres si no te importa solo unas cuantas horas de viaje ya puedes ir empezando a hacer yoga si quieres que te ve dar la maleta vale el polo de Tigmil también está bien bonito si lo tengo por aquí ¿lo queréis ver? tachana fijaros que polo más guapo eh a ver si lo puedo colocar un momento fijaros que polazo fijaros que polazo con las velas aquí a la derecha esto de las velas de las velas me encanta con las velas aquí a la derecha ya no me lo quito no me lo quito ni para dormir fijaros que detalles que detalles más buenos muy bonito muy guapo el polo si os portáis bien algún día ya puede ser que que os llegue uno ¿vale? van a hacer más hay psicología y gratis dice Gabriel pues sí la verdad es que sí dice mira Johnny yo viajaré 10 horas en carretera para asistir yo voy a bajar muchas horas también Johnny no te preocupes y eso me anima gracias por venir y tomarte ese esfuerzo llévate algún amigo que le guste el trading te aseguro que no te no te vas a arrepentir de esas 10 horas te lo aseguro te aseguro que te va te va te vas a ir diferente vas a ver probablemente el trading de otra manera y nos vamos a conocer allí en persona no hace falta confirmar Julius si pones el email correcto y todo correcto estáis ahí gracias José queda poco tiempo no puedo mirar todo lo que quiero he puesto el enlace ahí José Javier lo puedo poner otra vez ahí tenéis el enlace está en el chat hacéis clic al chat al enlace y estáis dentro y ya os apuntáis seleccionáis el evento poner los datos vale a lo mejor os confirman pero lo de las velas molan ¿verdad? sí es un placer para mí Wilson y voy por vosotros o sea voy a veros a vosotros y a estar allí con vosotros Jefferson voy a intentar que el próximo sea en Perú también vale Perú Chile ¿de acuerdo? muy bien Gabriel a ver qué tal confirmado gracias chicos y chicas muchas gracias mira Dennis que nunca suele comentar mucho y está en Texas que él me entiende yo a veces le hablo en inglés Dennis ha puesto un comentario que me hace ilusión lo voy a leer dice hola es un placer para mí aprender de cada sesión y me gusta la comunidad que Mr. Carlos el señor Carlos está creando thank you Dennis you are so polite I love that you are so polite thank you my friend muchas gracias Denny es un verdadero placer gracias me alegra mucho además hay gente no solo es gente entran brasileños entran americanos entran italianos a la sala porque estamos a gusto hay calidad eso es calidad para que voy yo a aguantar a un tío hablando en un idioma que no le entiendo si no hay calidad pues por algo tiene que ser vale bien genial Sánchez allí nos vemos ya no queda nada Mireia ya no queda nada queda muy poco ya no queda nada no queda nada chicos Anthony y Alex no queda absolutamente nada muy poquito estamos ahí ya el tiempo pasa volando agosto se termina así que mucho hay que aprovechar el tiempo de acuerdo el tiempo pasa muy rápido agosto se termina ya el verano queda poco tenéis que aprovechar y disfrutar no Wilson todo el mundo tiene que estar apuntado si tú estás inscrito no puedes presentarte con una persona que no esté inscrita si puedes pero si no hay sillas se va a tener que quedar fuera y eso no nos gustaría a nadie entonces registrar a todas las personas que van a ir vale gracias Agustín es un verdadero placer gracias Denny it's my pleasure for me thank you very much gracias 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 muy todo obrigado domo arigato dan que sen merci beaucoup etc bien chicos y chicas vamos a proceder a terminar la sesión yo mantengo la compra en euro o si y mantengo la compra en euro dólar pero voy a estar muy atento al cierre el día bastante tranquilo ya hablaremos mañana de cómo va la semana por ahora bastante tranquilito yo no tengo problema sabéis que soy muy transparente y no tengo problema de mostraros mis resultados de vez en cuando las operaciones las pérdidas las ganancias esta semana está yendo bastante bien y bueno el mercado se está comportando de una manera buena hoy está habiendo volatilidad mucho cuidado con el petróleo para terminar deciros que mientras esté entre el 70 y el 69 68 como he puesto aquí hay lucha y sigue manteniendo la lucha y el euro dólar tres cuartas partes de lo mismo venga voy a mirar el dólar yen que me lo habéis dicho como digo el yen está débil de acuerdo el yen está débil y espero que el dólar pueda seguir subiendo un poquito contra el yen vale pero quizás un pullback pueda ser un momento de retroceso ahora también vale un momento de retroceso hasta el 111.50 vale hasta esa zona mucho cuidado atención a ese nivel pero es talcista la serie es talcista velocidad alcista vender ahora lo veo un poco arriesgado simplemente bien entonces gracias José Javier también por venir aprovechar la gente que hace viajes y a lo mejor poneros en contacto aquí en España lo hicimos hubo gente que vino que vino juntos buen rollo y los traders pues compartieron coche Mariano y más gente vale no Francisco no un poco solo Alex me lo puedes hacer mejor por me lo puedes hacer por privado luego mejor vale para no alargar la sesión demasiado voy a leer los últimos comentarios y terminamos chicos que yo tampoco me quiero ir si yo estoy super a gusto aquí con vosotros gracias Francisco Gabriel también gracias me dice una pregunta Gabriel que me ha hecho mucha gracia Carlos ¿cómo caminas recto en un camino con curvas? pues intento frenar un poco en la curva y meter la rueda y pues no lo sé no lo sé Gabriel como lo hago pero lo hago let it flow estar en la zona dejarte llevar hay que fluir tener objetivos claros lo que comenté el lunes un sueño unos objetivos energía una visión motivación todo eso es lo que te mantiene en los días difíciles saber lo que quieres pararte a pensar saber lo que no quieres Gabriel tener ética tener ética tener ética de trabajo ética de estudio que llegue una empresa o alguien que quiera decir oye pues vas a hacer esto pues no yo no lo voy a hacer y si lo hago lo hago de esta manera y con Tick Meal ha habido pues ha habido un flechazo entonces que suerte les gusta lo que hago gracias por tu apoyo pues contornando las curvas exacto voy a leer lo que ha dicho Marta porque Marta es de mis primeras seguidoras Carlos te sigo desde enero ha sido un gran placer aprender de ti la psicología ha sido algo muy importante para reforzar en mi y te lo agradezco infinitamente muchas gracias corazón gracias Marta eso me da me da alimento alimento para el alma quisiera saber sobre alguna página donde podemos contar que es lo que pasa lo más relevante de la economía no importa si sea de pago pues luego si eso te doy una recomendación vale Olmos mira el coffee al markets lo veo al cista el pound dollar la libra está fuerte vale está fuerte vale Jonathan un saludo muchas gracias crack tiramisú dice no aceptéis imitaciones chicos Tick Meal nosotros nos cuidamos de los clientes queremos que la gente aprenda yo por lo menos quiero que la gente aprenda que no pierda dinero que la gente sea buena que aprendáis que seáis buenos traders y que os vaya bien en serio ha sido un verdadero placer vale os voy a dejar con esta frase las preguntas que queráis ahora os dejo el correo después de esta frase las preguntas que no hayan quedado satisfechas me las podéis hacer luego por correo os prometo que contesto puedo tardar lo tengo muy lleno pero voy a ir contestando y al final llega los caminos más difíciles suelen llevarnos a los destinos más bonitos más preciosos más maravillosos ¿por qué? porque no son siempre fáciles no son siempre rectos como decía Gabriel pero cuando llegas allí la felicidad que eso te da no tiene precio ¿vale? entonces acordaros de esta frase si has quemado y la cuenta si has perdido dinero si estás teniendo un mal día lo que sea acordaros de esta frase abrazar el dolor aceptar lo que sea que pase y tirar para adelante no puedo motivaros más no hay más que pueda decir te entiendo Mijaíl perfectamente sois los mejores lo sabéis ¿vale? para la gente que tenga dudas importantes por favor porque sean cosas importantes si Google no te resuelve esa duda me la haces a mí entonces ¿vale? pero quiero decir cosas que sean personales complicadas más importantes ¿vale? ahí tenéis mi correo para pedirme también el ATR lo podéis pedir ahí entonces bueno esto de hoy pues ha sido una sensación buenísima estar todos juntos todo este feedback positivo todo este amor me inunda Miguel dices que la verdad yo antes de empezar mirar las clases de Carlos no miraba nada y me perdía quería operar en todo Carlos es un buen excelente maestro Dios te bendiga gracias Miguel clic 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 gracias Miguel Mijaíl etc ¿traerás jamón ibérico a México? uff me lo comeré me lo comeré por el camino seguramente Fernando bueno chicos y chicas ha sido un verdadero placer con mil pips me motivas mucho dice Jonathan jajajaja gracias por los likes yo también los quiero ha sido un verdadero placer mi familia traders si estáis empezando acabáis de entrar sois nuevos no sabéis de qué va esto no os preocupéis suscribiros al facebook de TickMill Español enviarme un correo mirar TickMill mirar los vídeos antiguos que hay muchos voy a dejar el último vídeo de introducción al forex para la gente que no sabe casi nada porque hay gente que acaba de empezar gente nueva que entra y no sabe de lo que estamos hablando entonces hay que dar una oportunidad a esas personas ¿qué es esto? dirán ¿qué es esto? ¿no? hay que dar una oportunidad a esas personas y yo quiero hacer quiero dar una oportunidad a esas personas también voy a dejaros aquí el vídeo un segundo solo y estaros muy atentos que hay volatilidad hoy cuidado con la libra Oscar ¿vale? introducción al mercado forex de acuerdo aquí tiene cabida todo el mundo gente de nivel medio bajo alto vale yo siempre busco Jonathan una visión sencilla simple de acuerdo y desde siempre he tenido buenos un análisis bastante bueno gracias a Dios muchos profesionales del sector con anterioridad les ha encantado siempre y estoy tranquilo ahí os dejo un vídeo de introducción con esto me despido chicos y chicas ha sido un verdadero placer como siempre dos cosas follow the plan control the risk y el dinero sigue solo es decir sigue el plan controla el riesgo y céntrate en hacerlo bien y luego ya el dinero será un subproducto de eso vendrá después no aceptéis imitaciones aquí con Tito Charlie jamón ibérico de bellota Tickmill Español nos vemos mañana a las 10 en café y mercados un beso fuerte a todos y hasta mañana buen trading familia salud y alegría para todos hasta mañana gracias por los likes buena tarde buen miércoles gracias